Es que nunca ha habido la libertad que hay hoy para hacer la crítica. ¿No está el presidente Andrés Manuel López Obrador dando un golpe parlamentario? ¿A quién le dio el golpe parlamentario? ¿A quién quitó? No. ¿A quién removió? No hay manera. Niegas. ¿De qué manera le sacas el voto a los adultos mayores cuando los adultos mayores saben que su pensión alimentaria está en la Constitución, que no se las da ningún gobierno, que pusimos en la Constitución, eso para que ningún gobierno venga de derecha después a quitárselos. No compramos votos. Punto. Pero tienen programas sociales de un perfil clientelar inocultable. ¿Por qué dices tú que perfil clientelar? ¿Por qué el problema de la pobreza? ¿De qué manera se controlan dos millones de muchachos que trabajan, cada uno de ellos en una empresa distinta y que ganan 5 mil pesos? A ver, ¿de qué manera los controlas? ¿De qué manera los reúnes? ¿De qué manera los convocas? ¿Y de qué manera le sacas el voto? A ver, eso de hostigar no es verdad. El poder político en México tiene la capacidad de hostigar, como ya lo ha demostrado en el pasado, a los comentaristas y a los políticos hasta hacerlos pedazos. Ahora, eso no lo hará nunca este gobierno, el gobierno actual. El gobierno actual lo que hace es garantizar el ejercicio en términos absolutos, por lo que le corresponde al poder ejecutivo de la Unión, de la libertad de difusión de las ideas y crítica por todos los medios. Primero, ¿quién es el Estado corrupto? ¿El viejo régimen? ¿El PRI-AN? ¿Quiénes hicieron el Estado corrupto? A ver, ¿quiénes hicieron el Estado corrupto? El PRI. ¿Quiénes lo replicaron y lo sustituyeron? Y aún, en algunos casos, lo profundizaron. El PAN. Entonces, el Estado corrupto es el PRI-AN. Pero, fíjate. No nos hagamos bolas. Ok. No llegó del cielo. Ok. Quitaron a todos de un solo golpe. Quitaron a todos los ministros de la Corte de un solo golpe. Algunos lo llamaron golpe de Estado constitucional. Los quitaron a todos. Quitaron a todos los consejeros. Los mandaron a la calle. El IFE se quedó sin presidente. A ver, ¿de qué cosa estamos hablando? Estamos hablando de que el presidente de la República critica al INE. Pues, qué bueno que lo critica él. Ya era hora que lo hiciera, siendo presidente y en público. Toda la vida, antes, lo criticó. ¿Por qué ahora no? Porque es presidente. Él también tiene la libertad, igual que ustedes, para difundir ideas por cualquier medio. Y la tiene que ejercer. Porque si él no la ejerce, si él se detiene en eso, Bueno, pues se cae todo el edificio sobre el cual esos derechos se ejercen. Entonces, no hay que caer en esos engaños. Has de estar frustrado, Pablo. Oye, ¿cuántos años crees que tengo en la lucha política? Si no me han podido frustrar. Ni la cárcel, ni los congelamientos, persecución. Y tampoco... Hemos ido a elecciones muchas veces. Hemos ganado elecciones con la mayoría popular. Y hemos perdido cuando la mayoría popular está con los otros partidos. Pero nunca me frustré. A ver, si tú, que ya tienes edad, tienes tu credencial del banco, del bienestar, y recibes cada dos meses una X cantidad, tres mil, lo que sea, tú te vas a sentir cautivo y tienes que votar por Morena, votas por el que te dé la gana o no votas, si no quieres. Ahora bien, Pablo. Pero no estás obligado a votar por Morena. Lo que sí estás obligado es a reconocer que hoy tenemos política social, seria, estructurada, fuera de algunos programas que yo sí reconozco. Haz otra propuesta y la consideramos factible. Nunca han tenido esa libertad tan amplia como hoy la tiene, aunque no lo reconozcan, que con su pan se lo coman. Porque la verdad es que nunca ha habido la libertad que hay hoy para hacer la crítica. No tienen interés en que el gobierno avance en alguna dirección. No con sus votos. Nunca la izquierda se comportó así. Siempre hicimos propuesta alternativa. Es una suerte de hacer la lucha política con apertura, con verdad, con honradez intelectual. Que bueno, no sé que en la política mexicana la tradición es no tener ninguna honradez intelectual, ¿no? Decir todas las mentiras que se te ocurran con tal de arrinconar al adversario. Pues ya lo estamos viendo. Ya tocaste un rinón fundamental. Y alférame tantito, nomás te digo esto, que era a donde quería aterrizar. Si la oposición dice no, ellos tienen que darle la cara al pueblo. La mayoría de los mexicanos y las mexicanas están de acuerdo con nosotros. Nosotros no estamos de acuerdo en que las mafias o no mafias, no todas lo son quizá, pero son cúpulas, son burocracias. Se lleven 200 diputados. Pero entonces tú dices que es un error entrar a conciliar. Reconciliación. Reconciliar. Pero ¿por qué nos tenemos que reconciliar si siempre hemos sido distintos? Nunca hemos sido novios. ¿Y cómo, pero entonces? Los novios se reconcilian. Ok. Pero nunca fuimos novios de esos partidos. Pero forman parte del sistema de partidos. De acuerdo, pero eso viene de la ley, no viene de las decisiones. ¿Cómo quieren reformar? Los recibimos como lo que son expresiones vigentes, encarnaciones del Estado corrupto. Ya sabemos lo que son. ¿Tú crees que se van? Decidían todo, todo ellos. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque hay una nueva fuerza gobernante en este país por una decisión que no se tomó en un órgano electoral. Como dicen algunos patanatas, ¿no? Pues de eso lo dicen, que no se mire, que qué desprecio por el pueblo, qué desprecio por el ciudadano que vota. ¿Quién decidió que hubiera una nueva fuerza gobernante? Una mayoría ciudadana. El pueblo de México. Vamos a decir una cosa, que la derecha y los críticos del gobierno actual no son capaces de reconocer por falta de honradeza intelectual. Por primera vez en 2021, el gobierno federal no compró votos. Por primera vez. Ni dio dinero para que otros compraran votos. Por primera vez. El gobierno federal, por desgracia, la compra de votos no se ha acabado. Lo vimos en Tamaulipas. En la última elección, no solo en Tamaulipas, pero principalmente en Tamaulipas. En Tamaulipas, el PAN hizo lo que varias veces le hizo el PRI al PAN. Comprar votos para ganarle y hacerle fraude. Pero no les alcanzó la compra de votos. Ganó Morena. Generaron una ley para la impunidad de ellos. ¿Y ahora quieren generar una impunidad de ustedes? Que somos gobierno, queremos quitar esa impunidad de los servidores públicos. O reglamentar la impunidad de ustedes. No reglamentarla, quitarla. ¿No temes que en vez de generar certeza y confianza en los comicios del 24, los están poniendo en duda? ¿Por qué en duda? Con la... ¿No va a haber... ¿El gobierno federal no va a comprar votos? No, no, no. ¿No va a permitir que se compren votos? Eso suena como música para los oídos. Pero... ¿Con su manera lo demostramos? ...de que sacaron, van a sacar una reforma reglamentaria sin el voto de la oposición, sin consenso. No temas... ¿Nunca fue por consenso toda la reforma? Eran algunas cosas por consenso, otras no. Ese cuento del consenso es un cuento, mano. Lo dicen funcionarios electorales. Y ellos no son producto de un consenso entre partidos. No, ninguno, ninguno de los que están hablando así. Que se vean ellos a sí mismos. Eso lo dice... Fíjate lo la falta de honradez intelectual que puede haber cuando se dice el consenso es la clave de todo. Tú, tú no fuiste producto de un consenso. No están poniendo en riesgo el proceso electoral del 24. Al contrario, le estamos dando garantías mucho mayores para combatir la ilegalidad, la compra de votos, la utilización del poder público para garantizar la elección de candidatos del partido propio. Estamos dando también algo importantísimo. Fortalecer el artículo séptimo de la Constitución. En donde está garantizado, dice la Constitución. Y es un derecho humano, no es cualquier otro derecho. La libertad de difusión de las ideas por cualquier medio. Quien en este momento está luchando, porque eso se garantice, no son los opositores. A los opositores no se les ha molestado en absoluto. Es el gobierno el que quiere que a todos se nos respete. A todos. No por benevolencia gubernamental. Sino por una estructura legal que permita que tú te defiendas. Y salgas a... Víctor Blox. Víctor Blox.